Hola comandos, ¿se puede recuperar una cuenta de Free Fire que fue baneada con tan solo sabiéndose en el ID? ¿También se pueden robar las cuentas de otros jugadores de esta misma manera? Estas son algunas de las dudas que tienen muchas personas en la comunidad. Hoy les estaré dando a conocer esta información, cuáles son los métodos legales y si en verdad se puede robar una cuenta de Free Fire con tan solo el ID. Así que muy atentos porque esta información es bastante valiosa. Esto sería un supuesto aviso, el cual dice solicitaste recuperar una cuenta de Free Fire y ha sido aprobada. Felicidades, tu cuenta ha sido activada. Así que primero que todo, este es el método 100% legal verificado por Garena, el cual si usted llegó a perder su cuenta, se la robaron o fue baneado, tiene que contactarse con Soporte de Garena, escribe Soporte de Garena. Una vez estemos acá, vamos a ir a la parte de abajo donde dice Proceso para Recuperación de Cuentas. Después, vamos a bajar y acá le vamos a dar Enviar una solicitud. Acá llenamos estos datos, ya eligen lo que ustedes desean. Acá dice mi cuenta fue suspendida del juego temporalmente. Podemos seleccionar esta y acá nos van a pedir lo que es el correo, el asunto, describir bien cuál fue el problema, si se la llegaron a robar, cómo fue que se la robaron, cuál es tu ID del juego, todo esto. Por acá el nombre de usuario del juego, desde qué país les escribe y por acá la fecha de la suspensión, si fue que le suspendieron la cuenta por uso de hacks y si se la robaron, por acá buscan la opción para recuperarla. Bueno cracks, bueno llegamos al mejor momento. En verdad se puede robar una cuenta de Free Fire con tan solo sabiéndose en el ID. Sí funciona este método, así que hoy se los estaré aclarando. Lo que dicen por ahí es que debemos de buscar una cuenta que queremos, así que buscamos la del Top Global. Por acá seleccionamos el supuesto ID. Y luego estaríamos usando esta plataforma que se llama DBCID, así es como se llama esto. Y supuestamente podemos recuperar cualquier cuenta o robar cualquier cuenta de Free Fire. Por acá vemos que dice, es una buena, que sí se puede recuperar tu cuenta de Free Fire, que no sé qué. Pero la verdad es que este método no funciona, esto es puro engaño. Lo único que hace esta plataforma que está en las tiendas, que se llama así, es para buscar un identificador que hay en los dispositivos móviles. Así como nosotros tenemos DNI o cédula de ciudadanía en Colombia, documento de identidad en cualquier otro país, los dispositivos móviles también tienen su ID, su número, que es muy aparte del email. ¿Esto para qué sirve? Esto no sirve para nada, porque esto es un dato que lo único que nos da a conocer es que tenemos esta identificación y que gracias a este numerito o a esta identificación podemos tener, digamos, plataformas instaladas dentro de nuestro dispositivo móvil. Así que es totalmente falso que con esto pueden recuperar cuentas de Free Fire. Así que esto solo funciona como para darle a conocer a usted los datos de su dispositivo, el email, la SIM card, recuerde que cada dispositivo, cada cosa tecnológica, hasta las memorias micro CD también tienen como un código de referencia. Solo sirve para esto. Esto no sirve para robar cuentas. Esto están en las tiendas oficiales. Así que muchas veces esto es puro engaño para solo traer público, traer gente para tener sus usuarios y de esta manera pues ganar cada vez más dinero. Así que no caigan en esta trampa. Así que uno de los consejos que también les recomiendo es que no se vayan a poner a bajar nada externo. Si usted se pone a buscar APKs para robar cuentas de Free Fire, eso no funciona. Las cosas que están por ahí sueltas de la nada de internet, estas APKs son modificadas y muchas veces a usted es el que le van a robar la cuenta a Crack si se pone a instalar cosas de orígenes desconocidos. Así que recuerden que la única manera para recuperar sus cuentas es de la forma principal que les enseñé. ¡Gracias! ¡Gracias!